¿Por qué decimos, Charlie? Por eso quiero que nos cuentes un poco acerca de... Primero, ¿cómo nace esta idea, tu inquietud, tu intriga por saber por qué decimos las cosas? Bueno, tuve la suerte de poder publicar mi primer libro sobre este tema hace muchos años. Se llamó Detrás de las Palabras. Unos años después saqué en una palabra. Y ahora realmente tuve la suerte de que me lo pidieran porque hay mucho interés en el origen de las palabras. Pero esta vez entré un poquito en el tema de los dichos. Dichos. Dichos que utilizamos todos los días, que están vigentes y que de pronto no sabemos de dónde vienen. Y nos empezamos a sorprender del porqué de las cosas y cómo nacen estas frases, ¿no? Sí, por ejemplo, acá en Tapa tenemos comerse un garrón. Todos sabemos lo que es comerse un garrón. Ahora, ¿por qué decimos garrón? Algo desagradable, feo. Es la parte de la pata de un animal que le sigue a la pezuña. No es comestible, es desagradable y en consecuencia a la gente no le gusta comerse un garrón. Y por eso está asociado con situaciones que a veces no nos corresponden pero que tenemos que hacernos cargo. Claro. O sea que todo viene de algo histórico o términos campestres en muchos casos. Hay de todo. La verdad que hay de todo. Vos, por ejemplo, lo del garrón es una frase, digamos, argentina. Ahora, por ejemplo, se armó la gorda. Se armó la gorda. Esa también viene de España. Allá por 1868 a España no le iba muy bien porque había empezado a perder, digamos, los territorios coloniales. Ya nosotros nos habíamos independizado. Le faltaba plata, le faltaba oro, le faltaba de todo. Y se venía un alzamiento militar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La gente no lo quería decir. Pero decía, se va a armar la gorda. La gorda era un alzamiento militar que finalmente ocurrió en septiembre de 1868. Y por eso también se lo llamó la setembrina. Pero bueno, era una forma, un eufemismo para hablar de una revolución que se venía y que finalmente ocurrió. Bueno, repasamos algunas. Ya podemos disfrutar de este libro. ¿Tenés idea también de presentarlo en algún lugar o lo vas a lanzar directamente para que la gente lo pueda ir a obtener en algún lugar? ¿Cómo va a ser? Recientemente tuve la suerte de presentarlo en la Feria del Libro. Y sí, se están haciendo algunas charlas, pero bueno, ya están en las librerías. Bien, a disfrutarlo. Porque decimos Charlie, un gustazo. Te agradezco mucho. Muchas gracias.